Amigos, esta es la imagen que podemos apreciar a esta hora cuando son cerca de las 9 y 30 de la mañana a las afueras del centro cívico donde se encuentran ubicadas las oficinas del SAIME. Recordemos que a partir de hoy comienza la jornada de regulación para niños de 9 años en adelante. Esta jornada se extenderá hasta el 26 de marzo de acuerdo con lo anunciado por las oficinas del SAIME a nivel nacional. En todo el territorio nacional se estará llevando esta jornada. Esta es la cola que podemos apreciar de ciudadanos que vinieron con sus niños para poder hacer este proceso de sedulación que arranca hoy. Vamos a tratar de conversar con algunos de los representantes, algunos de los ciudadanos que se encuentran acá en la cola para que nos dé su visión de cómo ha sido el proceso. Hola, buen día, ¿cómo está? Buen día. ¿Me regalas su nombre? Luisana Castilla. ¿A qué hora llegó aquí a la cola, Luisana? A las 5 de la mañana. ¿Cómo ha sido el proceso? Bueno, ahorita están un poquito más organizados. Al principio es un destelote. ¿Por qué? ¿Cómo evidenció el escenario hoy? Bueno, mucha, mucha multitud. Hay bastantes niños. Piensas que el operativo debería correrse más de un mes. Hay muchos niños y tienen capacidad solo para 160. ¿Eso fue lo que le dijeron? ¿Que atendían por día a 160 personas? 160 niños. Solamente vamos a estudiar hoy. Me dijo que llegó a las 5 de la mañana. ¿Qué número tiene? Bueno, en 145. 145. Este... Ya casi está a punto de pasar, ¿no? Sí. Bueno, eso sí. El proceso desde que comenzaron a trabajar ha sido rápido. ¿Empezó a las 8 de la mañana? A 8 en punto, sí. ¿Cuál es la recomendación que le hace a las autoridades? Bueno, exigen que la partida de nacimiento esté en el mejor estado posible. No importa si está vencida, pero que esté en buen estado. Y copia la cédula de la mamá y del papá del niño. Más nada. Bien, amigos, vamos a seguir conversando con los ciudadanos. Hola, buen día. ¿A qué hora llegó a la cola? A las 5. ¿Cómo ha visto el proceso, la jornada? Bueno, al principio fue algo, un desorden, pero ya está más organizado. ¿Viene con cuántos niños? Con él solamente. ¿Qué edad tiene su hijo? 11 años. 11 años. Trae todos los documentos, todo en regla. ¿Qué número le tocó? 152. Es hasta el 160, ¿no? Por hoy. Señor. O sea, que logra pasar la mañana de este... Con el favor de Dios, sí. Ok, muchas gracias. Ven, amigos, son parte de las declaraciones de los ciudadanos que se encuentran a esta hora. Recordemos que esta jornada va hasta el 26 de marzo, de acuerdo con lo anunciado por el SAIME. Esta es la jornada que inicia hoy, el 25 de enero. Se extiende hasta el 26 de marzo. Los niños deben venir acompañados con su representante legal. Es una de las peticiones que hacen acá en el SAIME. Igualmente debe traer el acta de nacimiento actualizadas en buen estado. Es una de las recomendaciones que hace, una de las exigencias que hace el SAIME. El niño debe tener nueve años en adelante para poder cedularse y venir con su representante. Este es un proceso gratuito, de acuerdo con lo que ha anunciado el SAIME. Y así se encuentra a esta hora desarrollando la jornada en San Antonio del Tache. La reportó para la Nación, Jonathan Maldonado.